Sí, tienes razón. De hecho, lo que vimos en ese curso que te digo es que el estrés es indispensable para la supervivencia. Es lo que dices tú. Tiene eso de positivo. Porque si un animal ve el peligro y no corre o no siente el estrés, porque el estrés lo que te genera es la secreción abundante de, ¿cómo se llama? Adrenalina. Entonces corre y se pone a salvo. Entonces esa es una cosa positiva del estrés, de que sirve para tu supervivencia. Y en todas las áreas, yo creo que sea tu cita, esta es una porque es tu especialidad de programación. Pero a mí un ingeniero de Pemex que soldaban esos tinacos gigantescos que son esféricos, grandototes, donde guardan, no sé qué guardarán ahí, pero los tiene Pemex, ¿no? Bueno, esas bolas dices que cuando las fabrican, me acordé por lo que dices tú, que los someten a estrés. Las fabrican y las terminan antes de usarlas. Les hacen una prueba que se llama hidrostática. Que la llenan de agua y le meten más de la capacidad que tiene la bola para ver si se aguanta. Y que si la bola se deforma, quiere decir que está mal diseñado todo el rollo y lo vuelven a hacer. O sea, es para poner la prueba para casos extremos. Y pues es prácticamente lo que pasa con nosotros, ¿no? La naturaleza nos pone a prueba y de nosotros depende si corremos o peleamos. Claro, ok. Sí, pues es una ley de la naturaleza. Los animales eso hacen. Se ven en peligro, se estresan, empieza la adrenalina a generarse en su cuerpo y tienen dos opciones nada más. Correr o pelear. O sea, en este caso estamos hablando de que el estrés en ciertas dosis o ciertos grados, no sé cómo se mida, puede, no puede, ayuda en algunas cuestiones, en algunos contextos. Entonces, por ejemplo, ¿hasta qué punto podríamos decir que se maneja el estrés de forma saludable? O sea, ¿hasta qué punto te ayuda a estar alerta? Y bueno, eso, eso que comentábamos hace rato de que el estrés nos afecta y de hecho lo planteábamos previo a grabar que, por ejemplo, en el caso de algunas familias donde el estrés, algunos de los integrantes de la familia o varios presentan niveles altos de estrés, pues termina afectando a toda la familia. Es como las personas que tienen también integrantes con problemas de adicciones, ¿no? Entonces, esos también permean todo. Y bueno, permea, al inicio te preguntaba que cómo estabas, porque permea en la familia, permea en el trabajo, porque a lo mejor no puedes dar toda tu capacidad y pues en tus relaciones sociales. Que a final de cuentas, más o menos, es lo que estamos tratando de abordar o es lo que queremos dejar en esta discusión del tema. Sí, claro, pues es el típico caso de que cuando tú dices, no hombre, en esa familia todos están bien histéricos. ¿Por qué? Porque hay alguien que ha contagiado a todos los demás, ¿no? Siempre es una persona que no atiende su problema y escala y al rato todos están así con los pelos parados. Entonces, sí, claro que si no lo atiendes, pues vas a afectar a la gente que te rodea. Ok.